¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y muy feliz de estar aquí nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ti por recibirnos la llamada. Oye, Leo, ¿con qué sensaciones viniste después de haber ganado un título? Te vimos en una foto muy emotiva examinando de cerca la medalla. ¿Con qué sensaciones vienes después de esa primera experiencia con Alajuelense? Sí, la verdad, contento. Yo puedo decir que sí, no era lo que... O sea, por la participación que no tuve mucho, pero igual contento de haber quedado campeón con el equipo, con Kakáf, en el torneo de Copa también. Siento que me ayudó bastante. Igual entrenar con ellos, los partidos pocos que jugué también. Igual los buenos jugadores que se encuentran en el club, que me invito día con día con ellos. Todos los días entrenamos, desayunamos juntos y todo eso. Y la verdad, sí, contento con el equipo dentro del vestuario. Y la verdad, esperemos que el otro torneo, bueno, el otro año, las expectativas sean mejores y se pueda resaltar un poco más. Leo, yo te quería preguntar porque, bueno, Alajuelense gana la Copa, la Copa de Costa Rica gana la Copa Centroamericana y estaba a las puertas de llegar a una final. Pero, ¿se percibe en el periodismo de Tico? Yo siento que no se le dio tanto valor a ese doblete por el hecho de que no se llega a la final de la liga. Y en cambio acá, incluso se ve como una hazaña conseguir dos títulos, uno internacional y uno doméstico. ¿Sentís que en Costa Rica, el periodismo de Costa Rica, trató de desmeritar un poco esta campaña de liga deportiva alajuelense? Sí, la verdad, la verdad, bueno, yo sentí eso. A la gente, bueno, a la afición de la liga, bueno, con lo poco que yo tengo de estar ahí, bueno, me averigué un poco de su historia y todo. Tienen ya varios campeonatos de no quedar campeones nacional. Pero bueno, esta temporada no se quedó, pero sí se consiguió la Copa y el torneo de Copa, perdón, y la CONCACAF. Pero la gente quedó como no tan conforme porque ellos, la mayoría de la afición, quería más el torneo nacional. Pero bueno, igual quedar campeones de CONCACAF no es cualquier cosa, es como, digamos, como la champion, pero sí, la gente no quedó tan conforme. Pues la gente, para ellos, les gustaría quizás cambiar la CONCACAF que por la nacional, pero bueno, en el otro campeonato queremos quedar campeones nacionales y darles alegría a toda la gente que siempre apoya al equipo. Leo, estoy seguro de que en estos meses que ha estado en la Liga La Juelense, en el club sobre todo, has mejorado en cuanto a rutinas, en cuanto a ejercicios, ¿qué rutina o la alimentación crees que ha sido más la diferencia en que tú notas, en que te ha mejorado sobre todo el físico, quizá la resistencia, ¿en qué has mejorado en Costa Rica? Bueno, ahí en Costa Rica siempre como tenemos un centro de alto rendimiento donde entrenamos todos los días, siempre hacemos gimnasio y desayunamos, almorzamos, todo es obligación hacerlo. Y sí, siento que mi físico lo he mejorado, poco a poco, tampoco lo he exagerado así, porque ya estábamos en el último tramo de campeonato, no podíamos hacer tanto físico, porque acuérdense que nosotros jugábamos, solo teníamos entrenos tres días y los tres días siempre jugábamos, porque estábamos en tres campeonatos, el de Copa, el de Liga y el de CONCACAF. Pero sí, mi físico, mi estrés superior, creo que sí lo he mejorado y bueno, voy a seguir así, porque siento que, creo que eso es lo que, una de las cosas que me hace falta y yo soy consciente bastante de eso. Buenas tardes, Leo, bienvenido nuevamente a El Salvador. No vas a comer muchos panes con chumpes, solo comer chumpes y no comas el pan, te van a re... Pupusa es lo que he extrañado hoy en día. Ah, bueno, pero agárralas al suave, si no allá te van a regañar. Mira, te imaginaste, porque tú estuviste en un equipo descendido, sin paga, terminaste el torneo acá, el último torneo que jugaste en El Salvador de una forma dramática y te imaginaste que en tan pocos, lo soñaste alguna vez que en tan poco tiempo, en tan pocos meses ibas a levantar un título nacional, un título internacional con un equipo costarricense después de venir de una experiencia tan traumática. O sea, si se puede cambiar la vida de un deportista y si se puede cambiar la vida de un ser humano con trabajo, con disciplina, con fe, con esperanza, ¿no? Sí, la verdad, no, lo en eso no me esperé. Son las vueltas que da, que da la vida y yo la verdad nunca, nunca me esperé ser campeón así más de, con Cacao, de todo Centroamérica y la verdad sí, contento, como leí, como se dice después de estar en un equipo como Chalarte, que igual soy de aquí y todo lo que sufrimos con nuestros compañeros que no nos pagaban, que no sé qué, bueno, que aún no nos han pagado igual, pero sí, luego de estar en un equipo como es la Liga, que es muy muy organizado y todo, estar ahí con grandes jugadores, buenos compañeros y todo y competir cada día y ser campeones de con Cacao, sí, la verdad, es una vuelta inesperada y creo que me queda de experiencia, una bonita experiencia que la voy a llevar siempre. Oye, Leo, a la Juelencia anunció que renovaban a Andrés Caret, al director técnico, sí, el técnico, seis meses, seis meses más, esas buenas noticias para ti, te ha gustado este cuerpo técnico? Sí, la verdad, ellos son buenas personas, buenos profesionales, igual conmigo estaban trabajando muy bien, desde que llegué me trataron bien, me metieron al grupo, igual estaba entrenando tranquilo, conocí la poca oportunidad que tuve, lastimosamente, pero, pero igual, uno, uno sabe, el técnico sabe lo mejor y, bueno, yo solo me toca trabajar y estar preparado cuando, cuando llegue la oportunidad. Oye, Leo, una cosa, no sé si ya te han, te, has sabido algo, te han lanzado una convocatoria para el partido contra el Inter Miami de Messi, que va a ser en enero. No, no, yo aún de selección no, no sé nada, igual, lo último fue con los partidos de, de, que jugamos con, no me acuerdo con quién jugamos, con, con Martínica, o con Curazado, sí, con Curazado. No, a mí todo, sí, que, que me pidieron, que yo hablé con, con los clubes y me entendieron muy bien en Cuerza Rica por lo mismo que no tenía mucha participación y quería aprovechar. Pero te gustaría venir al Cucatlán a jugar ese partido. Claro, obvio, como, como no me va a gustar, o sea, es algo, una pregunta que a cualquier futbolista le, le gustaría jugar con, con ese equipo con Inter Miami, con todas las figuras que tiene ahí. Perfecto, bueno, ojalá, estamos a la expectativa de, de una posible convocatoria. Leo, muchísimas gracias por recibirnos la llamada, de, de nuevo, felicitaciones por, por tus dos títulos que ganaste con Alajuelense y pues, seguro sí, estaremos conversando dentro de poco de nuevo. No, de nada, y muchas gracias a ustedes y un saludo ahí a todos a la mesa. Gracias.